Está en línea cuando son exactamente las 9.04 de la mañana el doctor Marcelo Zahim, profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes actualmente. Creo que es asesor también, ahora le voy a consultar, me falta ese datito, creo que es asesor del ministro Aníbal Fernández. De seguridad de la Nación. Creo que sí. Doctor Zahim, buen día, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarte. Gracias, gracias, igualmente. Usted está junto a Aníbal Fernández, ¿verdad? Sí, trabajando en el gabinete de... Perfecto, perfecto. Bueno, el martes, sobre el tema, entiendo, usted me va corrigiendo y me agrega, creo que solo sobre la causa armas va a estar en la oficina de los fiscales. No, no fuimos notificados de nada. Ah, me deja muda. Lo que pasa es que yo, la verdad, María Herminia, ya veo la película del periodismo fantasecino y deberían hacer todos los periodistas a un seminario y arrancar de cero sobre el ABC del periodismo. Uno tira una cosa, o sea, una operación, en este caso Coincerec, y todo el mundo sin cotejar los datos. Bueno, voy al curso. No, no, María Herminia, no lo digo por vos, pero vos te das cuenta que se daban por hecho que esto era así y nosotros no tuvimos ninguna notificación porque en realidad los fiscales lo que pidieron a la OJJ era la audiencia imputativa donde nos iban a imputar y además iban a pedir la... Siempre por la causa de la asociación ilícita por el tema de la compra... De armas. Bueno, la que no se concretó de armas. No por aquello que hicieron tanto escándalo, que era el espionaje ilegal, que yo entiendo que conforme la discusión y el montaje mediático que hicieron los fiscales era el tema más relevante. Bueno, parece que ahora no es el tema más relevante, lo que tienen a mano es esto, que evidentemente les sirve para tapar lo que está pasando en el juicio de Alvarado, porque ahí sí se están ventilando relaciones complicadas, como todos sabemos, ¿no? El crimen de sangre en Santa Fe tiene su correlato en el mundo de la política y de la justicia. Entonces, como en aquel juicio se está ventilando Rodenas, Traferri y compañía, bueno, sale la corporación judicial, a mi modo de ver, comandada por Gutiérrez, a montar esto, a seguir con el Jou. Pero lo cierto es que el juez desestimó ese pedido del fiscal porque consideró que la medida de porción debía ser solicitada una vez que se imputara, que podían imputar sin necesidad de presencia jurisdiccional, es decir, sin la presencia de un juez o jueza, y que una vez que hicieran eso pueden pedir la medida de porción para que nos detengan a nosotros en una audiencia donde sí va a ser necesaria la presencia de un juez o jueza. Claro. Pero nosotros no fuimos notificados de nada. ¿Y los tiempos no dan para que el martes...? No, no. No, no. Ah, no. O sea que esta semana, nada, atención, colegas, esta semana no hay... No lo sé esta semana, puede ser hacia el fin de semana, pero no lo sé. La verdad que yo no sé lo que les pasa por la cabeza a estos muchachos, a este chico y a este chico. Lo que sí sé es que reciben órdenes. ¿Y por qué dice usted que le consta que reciben órdenes? Pero por supuesto que sí, ya con el contenido mismo del... A ver, una causa donde nosotros tuvimos acceso, recién ahora estamos teniendo acceso a la información más importante, que durante cuatro meses los periodistas y sectores de la oposición tuvieron acceso a esa información dada por los fiscales, que yo creo que han cometido delitos en función de ellos, y ya serán oportunamente denunciados, durante tres meses y medio, cuatro meses, estuvieron en vilo con estas cuestiones, y nosotros no pudimos tener acceso a la causa, y tampoco nos imputaron. ¿Te parece serio eso? Yo fui jefe de la policía judicial, digo, cuando había elementos de prueba suficientes, y nunca lo hacíamos antes en la prensa, se imputaba y punto. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardan tanto en llamarnos a imputación? Porque están usando políticamente esto. Y los dos responsables de esto son los dos fiscales. Doctor Zahín, sobre este tema, ¿qué le imputan? ¿Tentativa de qué? No sabemos bien lo que le imputan, porque van cambiando. Aparecen notas de OJJ donde van agregando delitos, como hicieron en el caso del supuesto pionaje ilegal. Entonces, como evidentemente, si se tratase de pionaje ilegal, tal como montaron la operación mediática, tiene que ser ventilado en la justicia federal, ahora es violación de la ley de Adhada. Entonces, no sabemos muy bien si yo era el estiuso de Santa Fe, ahora soy una persona en la acusación de él, ¿no? Que en realidad hizo un subdebido de base de datos. Una cosa espantosa. Dieron a conocer una lista de 660 personas. Sí. Esa lista no la produjimos. La desconocíamos por completo. Lo digo como ministro y lo digo como jefe del organismo de investigaciones. O sea, esa lista es una lista que ellos construyeron para saber de dónde la han sacado, si la han pedido a la empresa, lo que sea. Una lista de empresas que brindan ese servicio y cuyo convenio con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio Público de la Acusación data de muchos años antes de que yo llegara al organismo de investigaciones. ¿Puedo entenderse el dislate, María Hermía, que ha normado a estos tipos? Por supuesto que esto lo... Lo brindaremos en la audiencia imputativa, pero yo no tengo ninguna duda de qué esto se trata. A mí me tenían que sacar de la provincia de Santa Fe. Yo incomodaba a mucha gente, inclusive en muchos sectores del peronismo. Al propio Laña lo incomodaba. ¿De acuerdo? Entonces nos tenían que sacar de la provincia de Santa Fe. Y después viene la venganza, porque la utilización de esto... Yo soy fuera de Santa Fe. Yo no tengo gravitación en Santa Fe. Pero el otro tema es el mensaje, digamos, a los que se atrevan a investigar las estructuras de poder en Santa Fe. Dice que esto también molestaba al actual ministro. ¿Por qué? Porque el ministro de Saliado es un hombre histórico del sistema político tradicional Santa Fe, ¿no? Y es un hombre conservador. Es una persona que está estrechamente dentro del gobierno. Pero aquí, en su seno, no es una persona que dedica a su estructura hoy de gabinete, sino que tiene gente que juega la suya. Hay muchas patrullas perdidas en la política de Santa Fe. Yo lo noté eso. Acá en Buenos Aires no pasan esas cosas. Acá no hay patrulla perdida. Acá tenés que faturas políticas si te gustan bien y si no te vas o te echan. Allá hay patrullas perdidas. Entonces, un ministro juega la suya, va por un lado. La ANIA participó del armado de los procedimientos en el Ministerio de Seguridad. Él sabía del tema, se fue unos minutos antes. O sea, él jugó una interna con nosotros, indebida, porque nosotros... A ver, yo me quedo... Se queda todo el tipo mío después que yo renuncio en marzo del año pasado. Por pedido de Perotti. O sea, él le jugó una interna al gobernador. Al gobernador no lo sanciona, lo deja en el ministerio, porque el gobernador está perdido. Entonces, como el gobernador está perdido políticamente, le hacen creer del otro lado a Perotti, de que Gutiérrez y compañía, de que le están garantizando la estabilidad institucional, de que tiene que aliarse con los senadores peronistas. Le cantan esa música. Y tenés un montón de gente en el gabinete que son negros, son históricos del peronismo. Y después tenés gente que opera para sí mismos. O María quiere ser miembro de la Corte Suprema. Entonces, le importa un bledo el gobierno de Perotti, le importa un bledo sus compañeros de gabinete. Lo único que quiere es llegar ahí, punto. Cada uno en Santa Fe juega la suya. Porque además el peronismo siente que pierde en la próxima. Entonces, está todo el mundo al rescate de lo que venga. A ver, ¿de qué voy a laburar dentro de dos años? Esto es lo que yo pienso. ¿Y cree que ese fue el motivo por el cual lo sacaron y no sus formas, sus maneras de expresarse? A mí no me sacaron. Yo renuncié y lo tuve que convencer al gobernador, previo a la campaña electoral del año pasado. ¿Para qué lo tuvo que convencer al gobernador para irse? Exactamente. Yo lo tuve que convencer. Y lo logré junto con Roberto Mirabella, que me dio una mano en eso, porque él entendió las razones políticas que yo daba. Las razones políticas que yo dije, porque no espero que una persona proclive a sacar del gabinete a los ministros. Y la razón que yo le di era una razón de carácter efectivamente política. Yo tenía todo el periodismo rosarino en contra dirigido por esta guión. Porque tocamos intereses de sectores financieros que están íntimamente vinculados a ellos. Guarda que tocamos intereses de sectores financieros siguiendo el dinero de la droga, ¿eh? No porque se nos ocurrió ir a, en vez de patear puertas de ranchos en la periferia, ir a las financieras. O sea, seguimos la plata de la droga. Y en Rosario, la plata de la droga, la plata de la soja y la plata negra de la mayoría del mundo de los negocios se mezcla toda. Porque en esa ciudad lo único que vale es la plata, no importa el origen. ¿De acuerdo? Y es así históricamente. Porque el origen de Rosario es el contrabando. Nace el contrabando. Entonces, esa cultura está instalada allí. Ahora, tú dices lo que correspondía que tenía que hacer un ministro de seguridad. Lo que pasa es que eso le duele a mucha gente. Porque mucha gente quiere que solo el delito y la violencia estén en manos de los negros. De los negros villeros. De los negros de la periferia. Cuando vos escalas a estructuras de poder, no, con nosotros no te metas, loco. No, no, sí. Vos tenés mucho que ver también con los delitos de sangre. Porque estamos siguiendo la plata de la droga que no quedan en los barrios populares. Porque alguna vez ustedes se van a preguntar ¿en los barrios donde se produce tanto dinero y los barrios son pobres? Sí. ¿Alguna vez algún rosarino o rosarina se va a hacer esa pregunta? ¿Por qué donde hay una fábrica de dinero en la periferia, esos barrios son barrios miserables donde la gente vive en la extrema pobreza? ¿Por qué los barrios narcos son barrios donde hay violencia extrema pero ahí no cae un solo mazo? ¿A dónde va toda esa guita? Que además consume básicamente la clase media y alta. Porque ahí está el núcleo duro del mercado. ¿A dónde va toda esa guita? Bueno, nosotros le pusimos lucha a ellos. Claro que las formas son formas que a ustedes no les gustan. Pero decir esto no les gusta porque tienen una cultura pueblerina. Y no les gusta que le digan que hay truchos, hay gente trucha. Y que gran parte de la responsabilidad de lo que han quejado durante años la tiene la propia sociedad rosarina y el propio sistema político rosarino. Entre otros, ¿no? Claro, porque esto tengo no la sensación, si no sé tanto como usted, que el tema de la droga y el narcotráfico está instalado en todos lados. Está instalado también en su Buenos Aires donde sí hay jefatura política. Claro, pero no se escandaliza la gente acá. Diciendo, ¡ay, somos honestos! ¡Cuidado con esto! Cuando yo dirigí a la PSA se hicieron muchos procedimientos en la City Porteria y no hubo ningún escándalo. Y no había dueños de medios que llamaban por teléfono al gobernador a ver qué estaba pasando. Porque seguramente tendrían grita en esas cuevas. Eso pasa en Rosario. Asúmanlo. Rosario tiene singularidades. Broca hay en todos lados. Negocio con la policía hay en todos lados. Política que rescata parte del dinero sucio, del delito, hay en todos lados. En Buenos Aires, en la capital federal. Las cosas son más ordenadas y no hay tanta sensibilidad social. Porque se sabe que estas cosas ocurren. Allá se saben y las ponen abajo de la alfombra. Entonces cuando llega un extranjero como yo, porque aparte son todos amiguitos ahí. Acá no. Acá esta es una sociedad mucho más diversificada, mucho más impersonal. Ahí son todos conocidos. Del barrio, del club, del colegio de los hijos, de los country o de las cárceles, depende de qué clase social pertenezca. Todos son amigotes. Entonces nadie se pisa el poncho. Son todos gautos. ¿Usted cree que estuvo bien convenciéndolo al gobernador para renunciar? Sí, por supuesto que sí, porque me van a hacer responsable a mí de la derrota del peronismo. De la vida de Nigueza. Primero, el daño que le causaba la prensa al gobernador. Por supuesto que dentro del gobierno nuestro había hacedores de esa operación política. Claramente, el secretario de prensa, el secretario de comunicación, el mono altamirano, jugaba para el enemigo. ¿Vos no notaste que durante toda la gestión como ministro la parva de guita que le bajaba por pauta el gobierno a los medios que a mí me mataban era enorme? No conozco esa lista. Alentaban a un montón de ministros, menos a mí. Eso es como se llamaba, interna del gabinete, que no supo ordenar Omar Perotti. Yo le he dicho una vez, ¿por qué no me da la pauta que bajás? Por lo menos la porción en lo atinente a seguridad. Dame la misma que la administro yo. Porque no puede ser que vos a este diario le pagues, a este medio de varios medios concentrados, le bajes una millonada de pesos que a todo el mundo le elogia y a mí me matan. Evidentemente acá pasa algo. Dame la guita que la manejo yo. ¿Y qué cree va a suceder a partir de, bueno, cuando lo llamen, cuando lo citen? Tengo entendido que hasta el propio fiscal Weber, en el tema de las armas, ¿no? En el tema de la causa de las armas dijo que no había un perjuicio. Un daño, exactamente. Un potencial, algo así, ¿no? Sí, sí, lo dijo frente al juez Creus. En la audiencia en la que se estaba adquiriendo los distintos recursos que él después resolvió, y resolvió muy favorablemente a nosotros, la verdad, muy bien, por el tema del secreto, del mantenimiento del secreto de la causa. Porque estaban sentados arriba del expediente los fiscales y no querían, no querían, para seguir la operación. Porque si vos no querés darnos a nosotros la defensa, eso, pero seguís ventilando todo en los medios, eso no es operación política, no sé a qué le llaman operación política. ¿Qué evidencias cree usted tendrían, no solo de esto, del tema armas, sino del tema famoso de espionaje? Del tema armas no tiene nada porque no hay delito, no hay acción, no hay acción porque no se concretó el expediente. ¿Pero estuvo mal el llamado que usted hizo? ¿El llamado? Bueno, la licitación o el... No, la reivindiqué. O el armado de la licitación, no sé cómo fue. No, la reivindiqué en el expediente en dos oportunidades. No solamente firmando el requerimiento técnico, la licitación hace el Ministerio de Economía. Los ministerios, digamos, lo que hacemos es el requerimiento técnico y llevamos adelante el expediente. Pero el actor, por eso también acá hay un dilate, digamos, y tuvieron que hacer un recorte del tipo penal a los efectos de que esto quede en el Ministerio de Seguridad, digamos, en la incertación. No, al contrario, yo reivindico que en Santa Fe había cinco sistemas de armas viejos en la policía. Nosotros queríamos un solo sistema de armas para todo el complejo de armas que queríamos comprar. Y es mentira, como decía Bersa, que lo dejábamos afuera. Bersa se podía asociar con cualquier empresa y participar de manera asociada, pero siempre vendiendo un sistema de armas que nos garantizara, que le garantizaran a ustedes los santafesinos un solo sistema de mantenimiento y un solo sistema de upgrade. que es donde más plata se pierde. Entonces buscamos armamentos de buena calidad para la policía. ¿De acuerdo? No para nosotros. Eso es lo que nosotros configuramos como sistema de armas. Por supuesto que la empresa que Bersa denuncia que nosotros beneficiamos, el representante en Argentina es un viejo conocido de Santa Fe, porque era proveedor de Puyaro. ¿Está claro? Y a mí, a mí, bueno, no voy a decir más. Lo voy a decir en la imputación. Diga todo lo que no pueda ser usado en su contra. No lo vamos a ver a estos giles. No lo vamos a ver a estos giles. Lo cierto es que hubo después un lobby muy grande de Bersa, a través inclusive de personas del propio gabinete, digamos, y me había reservado para la imputación el nombre de un ministro que le llevó el caso a Perotti. Diciendo, porque tenían la vaca atada, ellos querían vender armas de puña, una arma de mala calidad, es más diversa. Y, bueno, no quiero ahondar mucho en las cuestiones técnicas, porque me estaría defendiendo en los medios y yo quiero defenderme ahí, delante de ellos. Pero lo que sí es cierto es que, en realidad, yo sostuve cuando viene de Fiscalía de Estado la solicitud de que abramos por distintos escalones. Yo me mantuve muy firmemente en que sea un sistema de armas porque era más barato, más económico y técnicamente mucho mejor para la policía de San Café. Me mantuve en las mías. Porque, aparte, yo lo que hice en aquel momento es, bueno, pero ellos son lojitas de Bersa. Nosotros vamos a parecer que Bersa nos puso la taraja, por eso cambiamos el pliego. No, que lo cambien ellos. Porque acá, ¿entendés? Si yo soy lobista de Iwi, entonces todos los demás son lobistas de Bersa. ¿No? ¿Por qué yo soy lobista de Iwi y todos los que llevaron adelante el reclamo de Bersa no recibieron el billetito? ¿No? Digo, en el comedicario de Pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O acaso Bersa no es una empresa que si tendría que poner un billetito, no lo va a poner? Esto aparece en el diario La Nación. Sabemos muy bien que, con un periodista lobista, digamos, de Bersa, lo sabemos perfectamente bien, con nombre y apellido, todo. ¿Y sobre el espionario? No, la verdad es que, perdón, María, no hubo licitación, con lo cual no hubo daño patrimonial. Claro. Entonces, la figura de la tentativa, la tentativa es cuando hay una acción en curso. Acá no hubo, no se concretó la acción, por ende discutible el tema de la tentativa. Y encima le agregan asociación lícita para la tentativa. Fíjate que los actos preparatorios de la tentativa no son punibles, las intenciones menos. Estos pibes, además, no es que tengan que ir a estudiar derechos penales, sino que lo que tienen que hacer es renunciar, porque no tienen vergüenza. Cuando digo estos pibes, digo la fiscal Jiménez y el fiscal Hernández. Porque hay crimen organizado ahí en la ciudad de Santa Fe, pero no caen nunca las organizaciones con estos fiscal. Y le quería consultar también sobre la asociación ilícita, perdón, sobre el espionaje. ¿Sobre eso qué, a qué conclusión llegó? ¿Pudo ver algo? ¿Usted lo realizó? Estamos ganando y tenemos información, porque se ve que han solicitado información a todas las empresas proveedoras de información pública en cuestión. Ellos han emprendido un camino muy complicado. Le pedieron a las empresas que diga, por lo que leí en la prensa, que diga cuáles son los que se había pedido. ¿Está claro? Digo, la base de datos, Sudamérica Data, y otras, es información pública. Vos pagás mil y pico de pesos por mes y tenés la información pública, tuya, mía, de cualquiera, que usan los periodistas, los archivos jurídicos, ese tipo de información. Y entonces, bueno, se ve que hicieron perfiles. Lo que ocurre es que muchas de las personas que sí estaban, muchas personas no son ni enteradas del tema, la verdad, aparecieron ahí, se prenden, viste, como víctimas, carajo, los investigó alguna vez, pero otras, sí estaban bien investigadas. ¿Por qué? Y aprovecharon, y bueno, pero cosas que no puedo decir. Ah. En su momento imputarán fiscales. Entonces, ¿me entendés? Son todos unos pícaros acá. ¿Por qué? Porque alguien del MPA le va diciendo a empresarios, mirá, que le están investigando. Me acuerdo, un grupo económico muy importante de Rosario, aparecieron varios en la lista, varios en la lista fueron perfilados porque estaban siendo investigados. Ahora, estaban siendo investigados por denuncias entre grupos económicos. Ahora, yo no tengo la culpa de eso, ¿eh? Y ahí hicieron intervenir el organismo de investigaciones. Por ende, digamos, se pidieron la información del perfilamiento. ¿se entiende? Lo que han hecho estos fiscales es el desatino de pedirle a todos los fiscales de la provincia que digan si de ese listado de 660 estaban investigando a algunas personas. O sea, ¿vos te das cuenta de lo que han llegado? O sea, Chapapitre Ederi tenía que informarles y dentro de ese listado había varios que estaban siendo investigados. Claro. Pero eso es violar el secreto procesal. Porque si están investigados y fueron imputados no hay problema, pero si fueron imputados ¿por qué yo tengo que ventilar que estoy investigando en la asociación ilícita? Yo presumo entre María Hermín y Marcelo Sáenz. Marcelo, ¿se arrepiente de haberle dicho que sí a Perotti cuando lo buscó? Sí. ¿Sí? Profundamente. ¿Sí? Sí, por supuesto. Claro que sí. Sí, 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 porque ahí no conocía yo la cultura política de la provincia, una cultura política de todos, muy precaria, un nivel de discusión muy banal. Yo venía a ser diputado de la provincia de Buenos Aires, pensé que esa legislatura era una legislatura bastante pobre institucionalmente, me di cuenta que es la legislatura noruega al lado de la legislatura santafesina, ahí no se modifica sobre tablas sin discusión y en 20 minutos en una cámara 20 minutos en la otra el régimen disciplinario de los fiscales en la provincia de Buenos Aires, que podemos decir todo lo que querramos y las cosas no pasan. En Santa Fe pasa todo eso. Bueno, le van a decir a partir de esta declaración que usted ya conocía porque había estado con el ex gobernador Litchi dos años previamente. Pero una cosa es ser asesor, otra cosa es vivirla en la sociedad. Ahí aprendé en Brasil, conocí Brasil cuando viví, no cuando iba a trabajar. Y el segundo punto importante es una cultura política donde yo lo que entendí es que teníamos que ir contra el crimen y el crimen no era solamente el crimen violento, había que ir contra el Estado que protegía ese crimen. Esto es el ABC y hasta que ustedes no lo hagan Santa Fe va a sangrar. No hay alternativa. Ustedes tienen el cáncer en el Estado, no en los barrios. El cáncer santafesino está dentro del Estado en los poderes públicos, en la política, en la legislatura, en el poder judicial. Hasta que no depuren eso, Santa Fe no va a resolver sus problemas de inseguridad. Nosotros fuimos sobre eso y no se la bancó, no se la bancó el gobernador y no se la bancó la política santafesina. Después, el tema de la forma, si yo hubiera hecho esto, hablando así, ay, compañía, amigos santafesines, saben ustedes, vamos a investigar. Era lo mismo, me iban a investigar igual. Se valieron de la forma para decir que este tipo mira cómo desprecia, cualquier extranjero que hubiera hecho lo que hice yo o hubiera impulsado lo que hice yo. Y fíjate que al final la agenda era de Perotti mía, pero cuando yo me fui esa agenda se cayó. La lucha contra la mafia de Perotti acabó. Si el ministro de Seguridad no puede haber nunca lucha contra la mafia así es sencillo. Te reitero porque en gran medida varios de los dirigentes y funcionarios del gobierno lo que están pensando es en su suerte el año que viene. Claro. Es lo único que les importa. del arco político santafesino que usted conoció ¿cree que hay alguien algún sector alguien que se salva y que pueda encarar esto que usted propone? Mucha gente y mucha gente que te lo manifiesta o por Whatsapp o en la privacidad pero muy pocos públicamente. Yandro Busato ahí hay un precandidato a gobernador del peronismo digno y un tipo que está muy por encima del resto de la clase política santafesina. Tener Roy Polina es un muchacho para no mencionar peronista de Cambiemos que tiene un compromiso histórico no es que porque bancó lo que nosotros hicimos yo lo elogio. No. Roy tiene una trayectoria el tema Esperanto la crítica al manejo del socialismo de la habilitación de locales y negocios vinculados al mundo criminal. Roy tiene una larguísima tradición como diputado lo mismo pero vos tenés sectores hay sectores que a mí me interesa mucho por ejemplo Palo Oliver no es algo de negociación ni mucho menos pero es un tipo que está planteando una serie de reformas institucionales donde se atreve a dar un piecito en la discusión institucional más de fondo. Digamos este Javkin cuando plantea el tema de los municipios bueno está avanzando en un sentido interesante yo creo que Javkin es parte del sistema y aunque sea una cara nueva es parte del establishment político pero plantea el tema de algo que se viene en el país que es el gobierno de los municipios Santa Fe no puede tener una legislatura media legislatura manejada por delegados de departamentos políticos que no tienen ninguna responsabilidad ejecutiva que eran los departamentos que se formaron como virreinato del poder central para colonizar la provincia miren que conservadores que son esos tipos manejan el senado digamos y los intendentes no tienen juego institucional no tienen autonomía no tienen posibilidad de manejar un montón de cuestiones entre otras cosas la seguridad particularmente las intendencias grandes entonces vos tenés que corregir eso los desajustes de no tener elecciones de medio término la no existencia del sistema para la representación parlamentaria entonces el socialismo sacó 11% de los votos en la elección anterior digamos en la provincia para candidatos nacionales pero maneja la cámara de diputados porque hace dos años ganó llevó 28 diputados que una locura ustedes se dan cuenta que no hay otra provincia igual entonces avanzar sobre esas cosas es importante pero también tenés que sacar esa entera se tiene que renovar la política entera y acá hay que hacer voy a emular a Perón pero con una pequeña corrección hay que hacer trabajamiento generacional y tirar a los viejos por la ventana pero rebolearlos del décimo piso no tengas ninguna duda ¿está dolido? sí extremadamente dolido por supuesto porque me jugué la vida porque anduve tres años con ocho tipos custodiados encima mío porque perdí a mi familia porque perdí cuatro años de relación con mi familia porque soy una persona con dignidad y honesto estoy feliz de la vida porque me pude comprar un departamentito de 60 metros cuadrados porque acá ahora alquilaba soy un hombre que dirijo una asociación ilícita pero que no tiene un mango ¿me entendés? yo si a mí no me da Aníbal Fernández trabajo yo no puedo pagar los impuestos porque no me llevé 10 palos verdes ¿entendés? yo no hago campañas electorales como Puyaro millonarias después de dejar estos cargos yo no me llevé un mango pero ustedes eso no lo dicen porque han visto el carácter impúdico de la campaña de Puyaro y la pregunta que se tiene que hacer es ¿de dónde carajo saca la plata? yo no estoy imputando nada pero lo que estoy diciendo es ¿de dónde carajo sacó la plata ese tipo? y pasó por el mismo lugar donde pasé yo entonces cuidado con todo esto hay mucha hipocresía allí hay mucha hipocresía en la política argentina es verdad pero a mí me tocó dar esta pelea por supuesto que estoy profundamente arrepentido si yo no tenía ninguna necesidad a mí no me colgaba ninguna cucarda con aceptar ser ministro de seguridad en Santa Fe yo estaba trabajando perdí un trabajo donde mi último sueldo en la provincia de Santa Fe fueron 750.000 pesos ¿me entendés? ese era mi sueldo yo cobré el último sueldo 750 lucas por mes porque yo tenía 33 años de antigüedad entonces ¿vos entendés lo que te estoy diciendo? ¿cómo no me voy a arrepentir? y con un gobernador al cual le di todo e hice todo lo que me pidió que hiciera y que a la hora de la hora se asustó y se metió adentro de la cueva una persona que no me dirigió más la palabra o sea cuando el día previo a los allanamientos del ministerio de seguridad me estaba rogando que por favor el equipo nuestro con Germán Montenegro y Nadia Schumann se queden en el ministerio yo estaba reunido con él viajé desde Buenos Aires para reunirme con él salía del ministerio de seguridad con Aníbal Fernández me fui a Rosario a reunirme con él pidiéndome por favor que no se vayan porque el año no iba a poder gobernar eso solo al día siguiente allanaron le demostré de que en esa operación estuvo la año me lo reconoció y lo hice responsable a él por supuesto que sí una persona a la que yo le di un cariño fenomenal porque aparte nos habíamos hecho muy amigos teníamos una relación yo creo que una relación excepto Agosto que es su íntimo fue una relación muy estrecha desde el punto de vista personal con mucha confianza donde hablábamos todos arriba poníamos todo arriba de la mesa y esas cosas a mí me dañan desde el punto de vista no me da lo mismo a mí en la política o cualquier cosa en las relaciones personales ¿entiendes? porque no soy un político profesional y que aparte a mí me digan de que yo estuve espiando gente pero ¿qué voy a hacer yo espiando gente en Santa Fe? ¿ustedes tienen idea del carácter del Estado santafesino? lo precario la precariedad del Estado santafesino vos para hacerte dinero siendo Ministro de Seguridad la tenés que chorear porque el Estado es tan precario tan pobre tan mediocre que no podía ni siquiera montar algo así ¿ustedes saben lo que sale un aparato de escucha telefónica digital digamos para poder chupar un teléfono por izquierda obviamente un millón y medio de dólares y dónde de carajo creen que yo iba a poder sacar ese dinero si hay tanta ignorancia y también a mí me molesta más la ignorancia que la mala voluntad que la mala que la mala que la mala onda Marcelo un abrazo grande muchas gracias un beso enorme Mario Almiria gracias por todo bueno Marcelo Zahim el doctor Marcelo Zahim profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes sigue asesorando está dentro del equipo de Aníbal Fernández y bueno habló creo desde desde el estómago ¿no? es suficiente escucharlo tres expresiones ¿no?